Hola, soy Germán Morales, el próximo solista, interpretando el concierto para tuba de Ralph Von Williams. Este concierto es el primero escrito para orquesta sinfónica y tuba, siendo hoy por hoy aún uno de los conciertos más relevantes. Fue escrito para la London Symphony en el jubileo de su orquesta. Ver un concierto para tuba es bastante insólito. No es regular conciertos para tuba hoy por hoy, siendo que la literatura ha avanzado un montón en el paso de los años. De hecho es la primera vez que se interpreta un concierto para tuba en la ciudad. Lo complejo es que un instrumento que fue diseñado, fue hecho para ser un instrumento rítmico-melódico con su evolución, tanto de los intérpretes como del instrumento, ha dado un pie para una evolución melódica grandísima. Música La calidad de la orquesta ha ido siempre en aumento. La orquesta, por lo que sé y he estudiado sobre ella, partió como una orquesta muy pequeña hace muchos años, no sé, no estoy completamente seguro, pero creo que es la orquesta más antigua del país. Y al ir funcionando dentro de este maravilloso teatro con cuerpos estables, que es algo muy importante para la cultura de la zona, ha ido evolucionando tanto humana como musicalmente. Música Fue una gran fortuna de poder venir desde el año 2003 al Teatro Municipal de Temuco y siempre me ha gustado mucho la potencia descentralizadora que tiene, de poder hacer grandes programas, de traer solistas internacionales, de traer solistas también nacionales, que es muy importante. Ha hecho un movimiento muy, muy importante en la región de la Araucanía, la cual ha ido potenciando a jóvenes promesa que irán a dar al extranjero o en orquestas profesionales. Música 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 Música